Gracias, señor Presidente. Presidente, ¿podemos ponernos de acuerdo en cómo funcionar? ¿Hola? ¿Me está escuchando? Jorge, te pido un segundo, una interrupción. Presidente, ¿me está escuchando? Diputado, disculpeme, usted quería repreguntar. ¿Podemos ponernos de acuerdo en cómo funcionar? Porque cuando quise repreguntarme salía que el anfitrión me había silenciado. No, no, yo tengo problemas también con el audio. No es un problema de decisión de silenciar a los diputados. Tiene la oportunidad de repreguntar. Adelante. Bien, lo que quiero repreguntarle a la fiscal es exactamente todo, porque me contestó completamente otra cosa. Yo le pregunté, yo no digo que para mí el horario estuviese mal, lo que sí dije que en la sesión anterior de la bicameral, varios diputados dijeron que era una causal de persecución de género, el horario del llamado y el horario del mail. Yo le pregunté a la fiscal, prácticamente, ¿usted cree que dicen eso sabiendo que es falso? Porque lo que quieren hacer es difamarlo, es empezar una estrategia para difamar al doctor Casal, punto número uno. Lo segundo que le pregunté es si la comunicación de la falta de confianza se la había hecho por escrito al doctor Casal, porque dijo que se la había hecho, coincido que también es un delito, porque quiero también decir una cosa, que una falta de confianza, si no está aprobada, también es una difamación. A mí me da la impresión de que cuando le dicen algo, si a mí me dicen algo de alguien, o lo creo y lo denuncio, o no lo creo, porque puede ser una difamación. Lo que nunca voy a hacer es pedir el traslado de alguien por algo que puede ser una difamación. Porque créame, fiscal, que yo también, y a cualquiera que a veces le toca estar en política o tener representación, le toca que se digan cosas que no son ciertas y que se traten de instalar, y me parece que lo peor que se puede hacer es desplazar a una persona sin investigar si eso es cierto o no. O sea, quiero pensar que usted tenía la suficiente razón para pensar que era cierto, y si no, quiero decirle que lo que usted hizo fue ser funcional a esa difamación que se quiso general. Lo tercero que le pregunté fue si el fiscal Casal era fiscal general en el momento que usted sufrió el robo de su auto, y por supuesto que me solidarizo y le pregunto si por parte de la fiscalía le pidió o usted solicitó seguridad y si esa seguridad se le fue dada. Me parece que vale la pena saberlo. Las tres cosas que le pregunté me dijo cualquier cosa que tenía que ver con otra cosa, así que no me queda otra cosa que repreguntarle lo mismo. Le contesto, le pido por favor que seamos respetuosos, pero sí le contesto, ¿cómo no? Mire, le vuelvo a repetir, yo no me voy a hacer cargo, usted está queriendo que yo diga qué me parece lo que dijeron en la sesión anterior, yo no soy quién para juzgar lo que dijeron los otros diputados o los otros senadores, yo acá no vengo a juzgar a nadie. Entonces, ¿cómo yo voy a decirle a usted lo que yo pienso de lo que hicieron si a mí me parece que eso es persecución o no es persecución? Yo lo que le puedo decir es que yo me siento perseguida. Si a eso a usted no le alcanza, yo lo siento mucho, porque yo a mí no me va a hacer decir si pienso que me parece bien o me parece mal, porque no es un tema que me compete. ¿Quién soy yo para decir si lo que hicieron los senadores o los diputados está bien o mal? Yo tengo un gran respeto por todos ustedes, con lo cual no me voy a atrever a juzgar a nadie, ni siquiera a usted. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si lo hice por escrito, sí, lo hice por escrito. Sí. La pérdida de confianza la puse por escrito, se lo dije verbalmente, y después lo puse por escrito. Y después mandé mails. Y después encima, pero todo esto lo dije, perdóneme, diputado, se lo vuelvo a repetir, porque no debe haber escuchado, porque debe haber habido un problema, no sé, con internet o algo, pero yo esto ya lo expliqué. Lo dije por escrito, lo dije por mail, lo dije verbalmente. Sí, lo dije. Y que tenía seguridad de la falta de confianza, no le quepa la menor duda. Prueba de eso, es que luego apareció copiada en mails, en copia oculta, que no correspondían por el lado de la Procuración General. Y respecto de lo del auto, el tema del auto ocurrió en el 2016. En ese momento estaba como procuradora la doctora Gil Carbó. Pedí la custodia, me la dieron, tuve la custodia con muchas intermitencias, porque yo denunciaba, están las denuncias en el expediente, que cada vez que yo sacaba un dictamen de correo me sacaban la custodia. Y después la volvían a poner. Y después la sacaban. Yo la pedía, la volvía a reponer. Y el otro tema, creo que ya no me queda más nada. Ah, y que Casal está enterado de esto. Sí, sí. También una de las cosas que dije es que yo le pedí que lo agregara a la causa, porque en la Procuración hay todo un expediente sobre esta cuestión y me dijeron que el disco estaba dañado. También lo dije. Bien, perfecto. Ahora, hay algo que, discúlpeme, y es la última pregunta que prometo hacerle. Hay algo que no termino a entender. Usted me dice que está segura de la pérdida de confianza de un empleado y que ese empleado traficaba influencias. No, yo no le dije que traficaba influencias. No le voy a permitir avanzar porque está poniendo en mi boca algo que yo no dije. Yo no dije que traficaba influencias. Eso parece gravísimo. Yo dije pérdida de confianza. ¿Cómo? Pero la pérdida de confianza es por algo porque usted lo que yo lo que entendí. Lo que yo comprobé de la pérdida de confianza se lo dije a la diputada Ocaña y se lo voy a volver a repetir porque está en el expediente y está por escrito. ¿Sí? Y se lo dije a la doctora Ocaña pero se lo vuelvo a repetir porque vuelvo a decir debe haber habido un problema de señal que no me escuchó. Yo corroboré, lo que yo pude corroborar, una cosa es lo que me comentaron y otra cosa es lo que yo corroboré con ese comentario. Lo que yo corroboré es que se me ocultó la información del diputado Tonelli que estaba en el expediente que eran las facturas del dinero que había retirado Tonelli de correo argentino. ¿Y eso no es un delito ocultar la información a un superior? No, no es un delito. Bueno, perdón, pero sí... No. Como eres abogado se lo aclaro. No, no es un delito. No es un delito. Quédese tranquilo que no es un delito. Eso por un lado y aparte se subsanó porque apenas me enteré y hice lo que tenía que hacer. Hacer el dictamen pertinente. Y el otro tema que me ocultó es cuando fue a ver los expedientes no me dijo que el diputado Tonelli que era el que estaba por todos los medios era el abogado en esos expedientes. ¿Sí? Y después aparece copiada en un mail con copia oculta de un tema reservado que solo podía estar enterada Verónica Fernández el departamento de Ugarte y yo. Más claro de comprobar una pérdida de confianza. No, no, está perfecto. Entonces me da la... No, pero más allá de la pérdida de confianza lo que queda claro es que filtraba información esta persona. No, yo no dije... A ver, vuelvo a repetir. Hágase cargo de lo que usted dice. Sí, yo me hago cargo de lo que usted dice. Por eso. No, no, perfecto. Yo ya dije lo que tenía que decir. Ok. Muchas gracias. Gracias. Gracias.